¡Hey! 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 Pepe Jr. ¡Hey! 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 Minecraft y yo les traigo un nuevo video en el que vamos a estar jugando a un nuevo minijuego que yo no había probado. Sí, sí, esta es mi skin de Navidad. Que es... ¡Hey! ¡Uy! No me sale. No me sale Jope Este, Hide and Seek Hide and Seek Madre mía, no me sale Santa Sage Ajá 102 players Ja, tío, yo quería más Crítico Venga Estamos Vale Por cierto, voy a bajar un poco la música del juego 10 Va, venga, sigue Bate, bate, bate las palmas Venga, venga Vamos 9 de 12 No será Vale, ya faltan pocos Vamos Vamos 10 de 12 11 de 12 11 de 12 Sí, 3, 2, 1 Vale Soy un Hyder Uh, tío ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No me digas que me han matado, tío ¿Qué? Es que no me podía mover Está muy bugueado, tío No me podía mover Tío, está muy bugueado Teleport canceled Teleport canceled Teleport canceled Ah ¿Qué ha pasado? ¿Qué música era esa? Tío, era una locura Eso Pip, 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 pip Pues nada Es que me han matado Y no entiendo por qué O sea Oye, no El resto no está de Navidad Anda, sí Sí, hay de Navidad Mira Estos tíos están de navidad Yo también No, soy de navidad No Un montón de navidad, ¿no? Sí, hombre, está claro Es navidad ¡Soy un shitter! ¿Cómo va esto, tío? No, no me acuerdo bien Pero tenías que darle a uno A otro Bah, tío No, no me acuerdo bien Es que no me acuerdo Cómo era, tío Creo que era ¿Cómo se le daba? Se le daba a los que creías que era Un humano o algo así No sé, no lo sé bien Creo que hay que averiguar Algo así Bah, tío Creo que he hecho una cosa Fatal Es que como no sé mucho No sé, no sé No sé Vale No, no, no me acuerdo Creo que eran los que no eran humanos Eh, esto se parece No sé Tengo que leer bien las normas Tengo que leer bien las normas No, 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 no Me la voy a jugar Me la juego Me la juego Tengo que leer bien las normas 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 Tengo que leer mal Tengo que leer robbed ¿Hiders? No lo se bien tío, no lo se bien Pero esto es otra prueba para los Hiders ¡Hummm! 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 ¡Buh! Oh, no está ¡Ajá! Le he puesto uno que es sospechoso No, tío ¡Joder! ¡Cállate ya! ¡Hombre! ¡Oh, tío! ¡Ajá! Tengo que leer las normas ¡Uf! Es que no me la... Quiero jugar más No sé, no sé de qué hago el juego, tío De verdad No me acuerdo ¿Están comiendo? ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Taba ya! ¡Hemos ganado! ¡Anda! ¡Soy un fantasma! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hemos ganado! ¡Nada! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Vale, pero yo quiero ser un Hider Vale No estoy trabajando, no estoy jugando A ver Mmm... Haider, Haider, Haider Quiero ser un Haider Quiero ser un Haider Quiero ser un Haider Quiero ser un Haider Vale, ya empiezo la partida ¡Sí! ¡Toma ya! Haider Vale Sí, 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 ya lo sé ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Uf! ¡Qué malo soy, tío! ¡Es que había un tío pegando así! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este lo es! ¡Este es! ¡Madre mía! ¡Vamos a jugar a varios minijugos! ¡No se me apetecía! Pienso que una partida más y ya... Bueno, bueno, vamos a jugar... A QVTRAFT Porfa, que no vayan a los hackers Vale ¡Muy bien! Hmm... Anda, lo han puesto todo de Navidad ¡SKYWARDS! Yo con gente Yo con gente Vale Hmm... Team 3 ¡Woohoo! Qué pesadito el tío No puedes dejar un solo mensaje ¿Qué? ¡Oh! No, tío, no estoy teniendo eso ¡Omm! Hay que ser uno a otro, tío ¡Oh! ¡Venga! ¡Team 5! ¡Dime así! ¡Dime que es Team 5! ¡Volfa! ¡Yo quiero Team 5! ¡Venga, esta! ¡No! ¡Woohoo! Bien Yo quiero... Wardsman ¿Cómo? ¡Oh! ¡Mmm! Pues muy bien Dios, no me dejáis nada ¡Tío, se lo llevan todo! Eso es lo malo de jugar en equipo Que se lo llevan todo Nada, vamos a buscar ¡Oh! ¡No, no, 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 tío! ¡Jo! Solo me han dejado un escudo, tío ¡Hombre! No os tengo para protegerme ¡No me quitéis todo, tío! ¡Oh! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Tengo un hacha! ¡Vale! 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 ¡Y este! ¡Con este! ¡Me sale un escudo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pues... ¡Vale! Así me protejo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ojo, tío! ¡Que bradera de girar a la gente! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Oh, oh! ¡Buah, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Buah! ¡Peto! ¡Vale! ¡Buah! ¡Me pongo esto! ¡Vale! ¡Vale, tío! ¡Esto con que está encantado! ¡Agudeza! ¡Vale! ¡Esto que tiene! ¡Esto que tiene! ¡Qué pesadito! ¡Vale! ¡Ahí vienen, ¿no? ¡Vale! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! No, tengo manzanas de oro Se lo han llevado todo, tío Tío, es que si no hay quien gane Se lo llevan todo Nada, no han dejado nada Venga, me la juego Es que Esto es un jugador contrario, tío Es un jugador mío No, 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 no Voy o no voy Es que no me la quería jugar, tío Pero... Ojo, tío, es que se me va ¿Cómo? ¿He ganado? ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Yo no he hecho nada Nada Es lo bueno, tío Que no he hecho nada Han ganado ellos Bueno, es que estoy pensando en jugar una partidita de cada uno de ellos, minijuegos Cada uno de esos Así que... Jugamos a Edwards Es que no sé Es para variar un poco Edwards Es verdad, no Edwards Solo Team Edwards Team Edwards Vale, yo quiero... Vale, yo quiero... Oh, Team Red Red, 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 red Vale ¿Bien? Healer Quiero healer Healer Deboce Nada No, tío, empezamos ¡Uh! Vale, bien Vamos a coger hierro ¡Ay, tío! ¡Qué lagueado, va! Vamos a coger oro Y vamos a comprarnos... Weapons Vamos a comprarnos Hierro Necesito hierro Muy bien, tío Protege ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¡Anda! ¡Viene! ¡Tío, quita! Ah, vale Ya tengo 32 Eh, tío Aleano Dame esto Vale Jope, tío Dame Tools ¡Hala! ¡Qué lol! ¡Lol, tío! Uno de iron ¿Qué haces, tío? Proteciendo ¿Cómo? No, tío ¡Me han matado! No está nuestra isla, tío Maldita sea, tío Creo que esta es la nuestra No, esta no es la nuestra No es esta, tío No es esta No es esta Ah, tío No puede ser Es esta, tío Maldito Este es el tío Que nos Este es el tío Que nos ha machacado, tío Y yo me estaba comprando todo Y yo me estaba comprando todo, tío Nada Bueno Pues nada, chicos Nada Estoy aquí en plan fantasma Espero que os haya gustado el vídeo, chavales Darle a like si os ha gustado Suscribiros Comentad Se agradece Y hasta la próxima, chicos Adiós Chau, chau